Con el objetivo de fortalecer el entrenamiento formal y profesionalización de los guardaparques, la Universidad Nacional y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con el apoyo de la Asociación Proparques se creó el Diplomado en Conservación y Manejo de Áreas Protegidas para Guardaparques Álvaro Ugalde Víquez. El programa inició el 1 de marzo de 2015 y ha logrado la formación y graduación de 67 guardaparques divididos en 29 en la primera generación, 19 en la segunda y la tercera generación que inició en enero de 2019 y finalizó recientemente con 19 graduados. En el caso de la zona sur, fueron 7 guardaparques, 6 del área de conservación OSA y 1 del área de conservación La Amistad Pacífico. El manejo y la administración de las áreas silvestres protegidas tiene muchas particularidades que no necesariamente están dadas en los sistemas formales de educación en el país, razón por la cual la institución vio la necesidad de buscar un espacio de capacitación con entes colaboradores como la Universidad Nacional en este caso y también con la ayuda de algunas ONGs, de tal manera que pudiéramos establecer un programa adecuado a las necesidades y condiciones de la administración de áreas protegidas de las condiciones de los funcionarios. En este tema me refiero particularmente a que los funcionarios dentro de sus labores tienen poco espacio para movilizarse muchas veces a los centros educativos, razón por la cual el sistema que se ha establecido permite que los funcionarios con la autorización de la institución puedan movilizarse durante algunos periodos para recibir esa capacitación. Este diplomado, el primero en Centroamérica en su tipo, promueve en las personas guardaparques el aprendizaje de conocimientos y habilidades prácticas que les permite desempeñarse satisfactoriamente en un área protegida y las zonas inmediatas para resguardar los recursos naturales y culturales de este. Además de esta profesionalización busca proteger su integridad física y brindar ayuda a visitantes que hayan sufrido pérdida o accidentes en esos espacios. El plan de estudios se divide en seis trimestres teniendo una duración de dos años.